Porque si realmente tú quieres empezar a generar buenas ganancias mensuales de 500 a 1000 dólares mensuales, entonces tienes que meterle un esfuerzo y tienes que trabajar. Aquí no tienes que invertir en ninguna página, no tienes que hacer clics, no tienes que leer correos. Un muy cordial saludo para todos mis amigos ahorradores de Grano en Grano y bienvenidos otra vez a mi canal. En este video te voy a explicar en forma realmente resumida cómo puedes utilizar ciertas ventajas y ciertas plataformas de internet para que puedas generarte tu propio sueldo completamente gratis. Eso sí, vas a tener que invertir tiempo, vas a tener que esforzarte. No es fácil lo que vamos a lograr, lo que te voy a explicar en este video va a estar únicamente resumido, pero si te tomas la molestia de invertirle por lo menos una o dos horas diarias para que vayas avanzando en este proyecto, vas a ver que en un transcurso de menos de seis meses vas a poder estarte ganando sueldos de aproximadamente 1000 dólares en comisiones. Aquí no tienes que invertir en ninguna página, no tienes que hacer clics, no tienes que leer correos, no tienes que hacer tareas. Te voy a enseñar a montar una mini tienda virtual por tu propia cuenta en la cual lo único que tienes que gestionar es hacerte tu propia publicidad. Vamos a utilizar YouTube y vamos a utilizar Facebook y principalmente vamos a utilizar una página china de ventas que muchos probablemente ya conocen, la cual se llama Gearbest. Y a pesar de que desde ya te estoy advirtiendo de que va a ser bastante complicado lo que vas a tener que estar haciendo trabajo a diario, quédate para ver todo el video porque muy seguramente te vas a dar cuenta que a pesar de que es difícil, está al alcance de cualquier persona. La dificultad radica realmente en el tiempo que le vas a dedicar a hacer y a aprender cada una de las cosas porque algunas de las habilidades que necesitas tal vez no las sabes, pero las puedes aprender muy fácilmente haciendo una simple búsqueda en YouTube. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar del dropshipping, que puede producir ganancias superiores a los 20 mil euros mensuales, pero el dropshipping requiere cierta responsabilidad, requiere que tú inviertas ciertas cantidades de dinero para tu propio negocio, para hacer publicidad y en este caso vamos a utilizarnos ya de las herramientas que ya están gratuitas dentro de Internet. Ahora, ¿por qué te pongo Gearbest como ejemplo? Lo primero es que tú no necesitas comprar ninguno de los artículos con los cuales vas a generar comisión con el tutorial que te estoy enseñando en este video. Presta muchísima atención porque lo único que tú vas a tener que hacer, te lo voy a resumir, todo lo que vendría siendo un tutorial de tal vez una o dos horas, te lo voy a resumir en estas palabras. Necesitas descargar ciertos videos de la página de Gearbest, pero antes de eso necesitas estar registrado en el enlace que te dejo ahí en la descripción del video y en el primer comentario que es el programa de afiliados de Gearbest, en el cual a ti te van a pagar comisiones por todas las ventas que se realicen dentro de la página por medio de tus enlaces. Ahora no te preocupes, tú no tienes que ponerte a vender nada, no tienes que ponerte a compartir enlaces con nadie, no tienes que conseguir clientes ni nada de eso. Vas a ver cómo todos los clientes llegan solitos hasta tu canal de YouTube que te voy a enseñar a crearte, hasta tu página de Facebook que también te voy a enseñar a crearte. Y si quieres ir más lejos, montar una web, montar un blog, montar el blog sería gratis, pero montar una web te costaría comprar un dominio, comprar un hosting, eso sería una inversión muy buena de tu parte, pero realmente no es obligatorio ni necesario y eso incrementaría bastante más tu trabajo tener una web, aún así también incrementaría tus ganancias porque podrías aplicar otras estrategias que no se pueden aplicar a lo que te estoy enseñando en el video del día de hoy. Pero entonces, continuemos. ¿Cómo vas a generar comisiones si no vas a venderle a nadie? ¿Cómo vas a poder generar ganancias solamente registrándote en el sistema de afiliados? Pues súper, súper simple. Ya que estás en el sistema de afiliados, vas a ver un panel donde se muestran tus ganancias, las visitas que está teniendo el tráfico, los artículos más recomendados porque están en promoción o porque se están vendiendo mejor. Aquí también te dan las sugerencias, pero no te preocupes que tú puedes enamorarte de cualquier tipo de artículo, de cualquier precio y generar comisiones. Y ahora, ¿qué es lo que vas a necesitar hacer? Primero, te tienes que crear un canal de YouTube. No te preocupes que no vas a necesitar suscriptores, no vas a necesitar visitas. Con el canal que te vas a crear de cero después de ver este video, vas a poder empezar a aplicar esta estrategia. La verdad es que es bastante simple y muchas personas la están utilizando alrededor del mundo, pero muy pocas personas conocen cómo aplicarlo y por eso te lo explico en este video. Muchas veces seguramente tú has ido a YouTube a buscar mejor teléfono Android más barato, con las mejores prestaciones, calidad-precio, mejor aspiradora, mejor lo que sea. En YouTube siempre te da por buscar cosas antes de comprarlas, porque quieres saber si son de buena calidad, porque te salió una publicidad en Facebook y no conoces la marca. Y normalmente la mayoría de esas cosas que vas a buscar las venden en páginas como Gearbest o AliExpress. Para AliExpress también tienes una estrategia muy buena, pero la vamos a traer en un próximo video. Ahora nos vamos a enfocar en Gearbest por la facilidad que tenemos de todos los artículos. Mira aquí estamos viendo lo que son los artículos más populares, que más están vendiendo. Eso significa que Gearbest como tal está poniendo publicidad de estos artículos en diferentes plataformas, como por ejemplo Facebook y por ejemplo YouTube. Con lo cual ellos al pagar por esa publicidad están recibiendo más ganancias de lo que podrían estar recibiendo simplemente si no hicieran publicidad. Ahora nosotros nos vamos a aprovechar de la publicidad que están pagando ellos y de los mismos videos que están creando ellos para vender sus productos. Vamos a meternos por aquí por ejemplo a este teléfono que como vemos es una marca muy poco conocida, Doggy Root Jet Pond. Este teléfono es súper resistente a golpes y un montón de cosas, pero bueno no voy a entrar a nada de esa información aquí porque lo que me interesa no es vender el teléfono sino que te entiendas como tú puedes ganar comisiones gracias a este teléfono o a cualquier artículo de esta tienda. Voy a darle aquí en la opción de comprar ahora para que me aparezca toda la información del teléfono. Vemos que tiene 5 estrellas, que es un vendedor que ha tenido buena reputación. Entonces lo que yo voy a hacer, como ya me registré en el enlace que te deje en la descripción del video y muy seguramente tú también ya te registraste en ese enlace para que puedas hacer parte del sistema de afiliados de Gearbest. Entonces lo que vamos a tener que hacer es primero, vas a ir a Google y buscas descargar de YouTube. Así, toda la información que necesites que te haga falta de este video, por favor ve a Google y pregúntale así exactamente como yo acabo de hacer. Y mira, ya la primera sugerencia sé que me sirve, lo único que necesito yo es pegar aquí el enlace del video de YouTube que quiero descargar y ya te voy a decir qué vamos a hacer con este video. No vamos a descargar uno, vamos a descargar 10, 20 o cientos de videos según sea lo que queramos tener como ganancia. Así ya te voy a explicar mejor esta estrategia. Volvamos aquí donde está el teléfono, van a ver que prácticamente el 90% de los artículos en esta tienda van a tener aquí la opción de un video y esto es un video súper bueno de alta calidad. Los fabricantes del teléfono pagaron por este video tan profesional para poder hacerle publicidad y venderlo. Bueno, entonces, antes de que me pregunten, pero es que si descargo ese video de YouTube no van a poner copyright. No, estos videos de ventas no te van a poner copyright porque lo que les interesa a los dueños o a los creadores de este video es que su bendito teléfono se venda. Entonces, si tú descargas su video para hacerle promoción a ese mismo teléfono y quieres venderlo, si le vas a hacer una reseña o si le vas a hacer una estrategia como la que te estoy explicando en este video, entonces con seguridad no te van a poner ningún tipo de strike. Y además yo te voy a explicar por qué no solamente vas a utilizar este video, sino que en un solo video vas a utilizar por lo menos 5 videos de diferentes artículos. ¿Qué vas a hacer después de descargarte el video que ya lo tengas en tu PC? Pues no te vas a descargar solamente uno, vas a descargarte por lo menos 5 videos de teléfonos diferentes. Pueden ser de diferentes marcas, por lo menos mira aquí aparece en Xiaomi. Te recomiendo que sean de diferentes precios. Y lo que vas a hacer entonces es que vas a necesitar un editor de video que puedes utilizar uno gratuito, como por ejemplo este que se llama OpenShot, es muy parecido al Sony Vegas. Si quieres descargarte el Sony Vegas también recuerda que hay que comprarlo o tendrás que buscarte un tutorial en YouTube donde te enseñen cómo bajarlo de forma poco legal. Pero este que te estoy contando que se llama OpenShot es muy bueno, es completamente gratuito. Eso sí vas a tener que ver tutoriales en YouTube de cómo utilizarlo, pero te lo recomendaría. Porque muy fácilmente lo que tú estarías haciendo es, ya que tengas descargados los videos lo seleccionas, supongamos que son estos 5, voy a escoger 5 videos por aquí que tenga aleatoriamente ya guardados en mi PC previamente. Movemos esto por aquí y vamos a arrastrar los 5 videos al editor de video. Esto les va a parecer al principio complicado a las personas que nunca han tomado un editor de video. No se preocupen que esto es muy fácil. Yo lo único que hice fue arrastrar los 5 videos aquí en la línea del tiempo y lo que vamos a hacer después es que esos 5 videos juntos los vamos a renderizar o mejor dicho, de 5 videos diferentes vamos a lograr que se conviertan en un solo video. Dure lo que dure, 5 minutos, 10 minutos. Si quieren puede ir directamente en YouTube, le van a encontrar por aquí en Biblioteca de Audio una lista tremenda de música que ustedes pueden utilizar para sus videos completamente gratis. No les van a poner copyright, no les van a poner ningún tipo de problema y que va a pasar con eso. Después de que unan sus 5 videos para hacer un mismo video pónganle o no le pongan música si ustedes quieren añadir su voz dando una descripción de los productos, eso es adicional pero no es obligatorio hacerlo. Después de que ya tengan su video completo lo que van a hacer es subirlo a su canal de YouTube que han creado específicamente con la intención de crear dinero por medio de este sistema de afiliados de Gearbest. Y les recomiendo que le pongan un nombre bien llamativo al video porque para eso fue que elegimos por lo menos 5 teléfonos diferentes de diferentes precios y de diferentes marcas en esta página. Cuando tú subas el video ponle un nombre como por ejemplo los 5 teléfonos más baratos con la mejor relación calidad-precio o por ejemplo los 5 teléfonos más poderosos de marcas chinas. Invéntate así nombres muy creativos con los cuales la gente va a encontrar en YouTube tus videos, el mismo YouTube va a estar recomendando esos videos gracias a que la publicidad que está haciendo Gearbest para que se vendan sus productos más la publicidad que tú estás haciendo en tu canal va a lograr que el alcance que tengan esos videos sea mucho más grande. Ahora, ya descargaste el video, ya hiciste un video de los 5 mejores teléfonos chinos ahora ¿cómo vas a generar las comisiones? Desde un principio del video te dije que tenías que estar registrado en el enlace que te deje en la descripción del video donde tienes acceso al sistema de afiliados de Gearbest. Ahora, una vez que estás en la página te vas a ir a la opción que dice Ad Center buscas donde dice Deep Link Custom Link Generator esta es la opción que vamos a necesitar. Ahora, de los 5 videos que descargaste vas a ir al enlace que abriste o sea, exactamente de la página donde viste el video que descargaste vas a copiar este enlace que vendría siendo el enlace donde la gente tendría que comprar dicho artículo yo te pongo de ejemplo los teléfonos pero la verdad es que te sirve para cualquier tipo de artículo que exista en la tienda, ropa, lo que sea y no te preocupes, todo lo que es la compra y la venta es directamente Gearbest el que se encarga ellos son los que van a hacer la entrega del artículo y ellos te van a pagar tu comisión por medio del sistema de afiliados gracias a este enlace que estás pegando por aquí vuelvo otra vez, copias el enlace del artículo del video que descargaste luego lo pegas por aquí el nombre del link no es necesario pero le puedes poner para que tengas un seguimiento de cuáles son los artículos que tú estás poniendo entonces le vamos a poner el mismo nombre del teléfono que estoy utilizando para el ejemplo le damos en la opción de generar código y este código que está por aquí solamente te va a servir si tienes una página web o un blog este no es para copiarlo, el que tienes que copiar es el que dice aquí donde dice create link como te das cuenta es un enlace común y corriente ¿qué pasa cuando abrimos este enlace? vamos a una nueva pestaña incógnito lo abrimos por aquí lo pegamos y la persona que abra ese enlace por medio de tu video para eso hicimos un video con 5 partes que se llama los 5 mejores artículos de lo que sea te pongo ese ejemplo porque es lo que sea que tú quieras empezar a promocionar los teléfonos son lo que más competencia tienen así que te recomiendo que te des una vuelta en esta página porque tienen tantos artículos que no tendrías por qué complicarte la vida además de que el público te va a llegar todas las ventas te van a llegar y el trabajo que vas a hacer al principio de la edición de los videos y de tener que publicarlos en páginas de Facebook eso se te va a tardar bastante al principio te va a costar trabajo pero créeme que después de 6 meses haciendo este trabajo con muchas ganas las ganancias empiezan a llegar en automático porque los videos quedan para siempre en YouTube siempre va a haber gente buscando nuevos artículos siempre va a haber gente que le dé clic a tus enlaces y siempre tendrás la posibilidad y siempre tendrás la posibilidad de generar ganancias con estas comisiones y qué pasa si la persona le dio clic a tu enlace llega y compra el artículo pues directamente la comisión por medio de ese enlace que tú pusiste en el video que acabamos de generar aquí en GearBest Afiliados gracias a ese enlace tú te empiezas a llevar las comisiones que van a aparecerte por acá en el home te va a decir los clics que has recibido en los diferentes enlaces cuánto estás ganando por cada una de las ventas, etc. qué pasa si una persona le da clic a tus enlaces decide no comprarlos cierra la página pero dentro de 15 días tal vez viene y compra el artículo directamente sin entrar por tu enlace pues lo que va a suceder es que aún así tú te llevas esa comisión porque gracias a la tecnología que se llaman las cookies de los navegadores que todo el mundo tenemos que ir dejando esa huella por ahí por internet pues gracias a esas cookies el navegador de esa persona recuerda durante los próximos 30 días que entró a tu enlace que fuiste tú el que le recomendó ese artículo a esa persona es decir, él entra hoy por medio de este enlace que tú generaste y que compartiste luego no compra pero viene dentro de 20 días escribe gearbest.com busca directamente el mismo artículo que yo le recomendé lo compra pues gracias a las cookies que se le quedaron guardadas a esa persona en el navegador entonces igual tú te llevas la comisión por eso es que este negocio es tan bueno y ya que empezaste a subir tus vídeos a YouTube ya que empezaste a editar un par de vídeos ya que empezaste a subirlos a YouTube pues ya teniendo ese enlace de tu vídeo en YouTube de los 5 mejores artículos chinos de cualquier cosa pues vas y te metes a alguna página de ventas de Facebook y lo publicas como publicar cualquier vídeo lo pones ahí simplemente con un mensaje igualito al de la descripción estos son los mejores teléfonos recomendados en el 2020 para comprar por relación calidad-precio metes un carretazo, lo dejas publicado ya en Facebook y haces por lo menos 3 publicaciones de tus propios vídeos al día en diferentes páginas de ventas de Facebook nuevamente te repito, esto va a ser la parte más trabajosa que le vas a tener que invertir bastante tiempo pero esto es mucho mejor y mucho más fácil de hacer que muchísimos, muchísimos otros tipos de negocios que puedes encontrar por internet no tienes que estar invitando personas no tienes que hacer tú directamente las ventas no tienes que alcanzar un mínimo de comisiones, de puntos, etc. y Gearbest te puede pagar directamente una consignación a tu cuenta bancaria o a Paypal sé que en este vídeo no te va a quedar toda la información completamente clara de cómo tienes que desarrollar este negocio pero por lo menos es un resumen que te puede servir de guía para que vayas a Google y busques la información que te hace falta por ejemplo cómo editar vídeos, cómo bajar un vídeo de YouTube cómo publicar en Facebook porque si realmente tú quieres empezar a generar buenas ganancias mensuales de 500 a 1000 dólares mensuales entonces tienes que meterle un esfuerzo y tienes que trabajar así que no voy a alargar más este vídeo si quieres un tutorial súper completo que puede que dure más de dos horas pues entonces espero que este vídeo reciba muchos, muchos likes muchos comentarios y sobre todo muchísimas reproducciones de mucha gente así yo voy a saber que realmente están interesados en que explique paso a paso cómo hacer cada una de todas las cosas que expliqué en este vídeo y con eso pues podría estar haciendo ese tutorial nos estamos viendo en un próximo vídeo y no se te olvide nunca que de grano en grano es que se llena el buche de la gallina que tengas un excelente día y hasta luego